¿Sabías que en el Perú existen unas impresionantes islas flotantes en el lago Titicaca? Si ya lo sabías, pues vamos a explorar el siguiente vídeo y si no, pues vamos a conocerla en el próximo vídeo. Yo soy Edgar Fuentes, como siempre es un gusto saludarte desde el sureste de México. No te vayas, estás en EgaChannel. El lago Titicaca es realmente sorprendente. Es el lago más alto navegable del mundo. Aparte de esto, a sus orillas se han establecido culturas realmente impresionantes, como los uros allá en Perú. Ellos han sabido sobrellevar, sobrevivir en estas condiciones, en cual han ido creando islas flotantes para vivir. Y el día de hoy vamos a reaccionar a este vídeo. No sin antes, como siempre, le quiero agradecer al canal original del vídeo. En este caso es Santiago DiCross. Él ha estado recorriendo varias partes del mundo. Lo ha ido documentando con una excelente narrativa. Está, por ejemplo, en Canadá, Guatemala, Italia. Está bastante interesante su canal. Suscríbanse. Yo en este momento lo voy a hacer. Y ahora sí, vámonos con el vídeo de las impresionantes islas flotantes de los uros allá en Perú. Vamos a conocer la mítica comunidad de los uros en el lago Titicaca. Si hablamos de historia, ellos están aquí desde el siglo XII. Quédate que esto va a ser bastante interesante y Félix será el protagonista. Bueno, pues para empezar, es una cultura bastante antigua y ya lleva muchísimo tiempo viviendo a las orillas del lago Titicaca, los uros. Impresionante fotografía. Los paisajes están... Sé que puedes estar pensando que esta no es una novedad. Que muchísimos han hecho vídeos de estas islas flotantes. Pero lo que yo quiero es enseñarte las entrañas. Que conozcas lo que piensan los habitantes de este lugar. Los uros son comunidades milenarias que han tenido que adaptarse a la situación. Incluso quiero que conozcas sus costumbres. Cómo piensan. Si tú no puedes ir al supermercado, el supermercado viene a ti. La organización de esta comunidad está basada en la hermandad. Incluso nos decía Félix que está basada en el trueque. Buenos días. Guau, qué impresionante el paisaje. Cómo han ido construyendo sus viviendas, sus casas, sobre el lago. Es el señor que viene de todas las mañanas y por todas las tardes que pasa por aquí. Dos veces al día. ¿Ah? En isla por isla vamos. Hasta la pasta para los niños, gasolina, hasta el gas. La forma en que se la han estado ingeniando para poder también producir, tener el comercio y tener los productos de necesidades básicas es bastante interesante. Es prácticamente una tiendita flotante. Te llevan el producto hasta la isla o hasta el lugar donde vives. Es bastante interesante. Y el emprendimiento de estas personas es conocer el ingenio que han tenido para llevar el comercio. Estas son las habitaciones con una decoración nativa y a la vez al amanecer tienes... Impresionante. Prácticamente junto a ti. ¿La verdad Félix? Hola. Aquí estamos pasando al comedor. A degustar un desayuno. De esos que nunca se olvidan en la vida. Buenos días, buenos días. Qué envidia hacia Santiago que puede o pudo disfrutar de estas vistas, de esta experiencia de estar en un lugar así, con los paisajes. Aparte, estar sobre una isla construida y estar flotando sobre el lago Titicaca. Buenos días. Wow. Camicharaki. ¿Qué es todo eso? Muy feliz. Muy bien. Vamos a hacernos ensaladas frutas ahora. Manzana, mango, uva, plátano. Vamos a prepararnos aquí. Vamos. 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 Muy bien. Vamos a... ¿Esto qué es? Este es el panqueque. Ok. Panqueque. ¿Qué ingredientes tienes? Muy bien. Esto es de un ingrediente de la familia de la quinoa. Cañigua. Cañigua. Así se llama el producto. Ok. Primera vez que vamos a probar algo así. Claro. Vamos a probarlos estas. Es tradición y creo que si has visto los videos anteriores de Perú. Sabrás que en la mañana se debe hacer un tecito de coca. En estas regiones donde la altura supera los 3000 metros sobre el nivel del mar. Esta planta tan fuerte. Con propiedades que te ayudan a que el sistema se abra y puedas tener más aire en los pulmones. Interesante el desayuno. Bueno. Me queda la duda. Lógicamente sobre las islas no hay como producir este tipo de frutas. Pero es fácil que las personas que vivan en estos lugares puedan tener acceso a las frutas. O es parte de las personas que ya están viviendo el turismo y ya tienen como que el acceso un poco más fácil a llevar las frutas. Pero sí me queda un poco la duda. En el tema de la coca, ¿es tradición allá en Perú de consumir la coca como té? En ciertas zonas, en todo Perú, déjame tus comentarios y vamos a continuar. Querido Félix, ¿qué se siente desayunar todos los días con la vista de tu comunidad y el lago Titicaca? Muy bien. Es uno de los atractivos que tenemos así naturales sin saber que nosotros estamos dentro de ella. Pero en realidad personas como ustedes, así como llegan, este es el valor que tiene la naturaleza. Y eso en ello vivimos dentro de la comunidad. Claro que para nosotros día a día es lo mismo, pero las personas que vienen a visitar, esta es la maravilla. La naturaleza que la espera. Pero obviamente cuando vas a la ciudad sientes que algo te falta, ¿no? O que llegaste a un lugar contaminado. Prácticamente un poquito, este, ver bastante población, la contaminación, el ruido de los vehículos. Así que extrañamos, sí. Claro, sí extraño. Por ejemplo, hoy en la mañana me desperté con el cantar de los pajaritos, con el revoloteo de los patos salvajes. Es una cosa que una vez en la vida tendrías que experimentar. Hay que experimentarlo. Qué bonita explicación y qué bonita plática con Félix. Sería todo un privilegio poder desayunar y estar en este ambiente entre la naturaleza, los paisajes. Esta plática de la vida cotidiana, de cómo ven el concepto de la vida en estas culturas. Se han ido adaptando y es muy real lo que él comenta, que cuando vivimos en una zona a veces estamos privilegiados, pero no alcanzamos a dimensionarlo. Ellos, al estar sumergidos, estar viendo diario lo mismo, pues no alcanzan a ver la maravillosa naturaleza en la cual ellos forman parte y están viviendo. Bastante interesante el video hasta el momento. Guau, qué bonito. Qué bonito. Aquí hablaremos o a conocer un poquito más de lo que es la historia del lago, los mitos, leyendas, lo que es las tradiciones, la religión, todo en concierne a lo que es a la cultura que se vive aquí a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Bien, entonces, lago Titicaca, ya, ca-ca, porque en lo que es el idioma aymara quechua, nosotros utilizamos lo que es las pronunciaciones ca-ca-ca, entonces, en este caso, ca-ca, ya, ca-ca. Muy bien, ahora, para trasladar a lo que es al español, vamos a utilizar lo que es el titi, ya, titi significa puma, ¿no? Guau. Puma de los Andes, un gato andino, entonces, ca-ca tiene dos significados, piedra o color gris, en este caso, estamos hablando de puma gris o puma de piedra. Entonces, eso es el significado de titi, ca-ca. Ahora, desde la época de la colonización, se le llama, al no poder escribir ca-ca, entonces, comienzan a utilizar ca-ca. Interesante la fonética y cómo se funciona el aymara con el quechua. Ahí los uros, ¿qué idioma es la que hablan? ¿Es quechua, aymara o es realmente la función de estas dos lenguas? Y, pues, es lo que hablaría esta cultura. Está bastante interesante su explicación acerca también del significado de lo que es titi, ca-ca. Ahora vamos a entrar a lo que es aún a la historia y veamos cómo evoluciona nuestro sistema de vida, ¿no? Desde un principio, desde los primeros uros cuando llegaron hasta aquí. Porque, esencialmente, los primeros uros vivían en las montañas. Así que, hoy en día, vivimos sobre las islas flotantes, ¿no? Eso es. Más o menos estamos hablando de los siglos XII-XIII, ¿no? En esa temporada, esta población llega hasta vivir en el lago Titijaja. Observo que este tipo de follaje es el que se utiliza. ¿Cómo se llama y dónde lo obtienen? Muy bien. En todo lo que es el área en el extremo noroeste de lo que es el lago, tenemos más o menos de 11.300 hectáreas de lo que es esta planta, el llamado Totora. Porque, a nivel mundial, nosotros conocemos de muchos nombres, ¿no? Juncos, papiros, hay infinidad de nombres. En esta región, nosotros leemos. El Totora es el papiro. Interesante dato de cómo en diferentes culturas ha sido utilizado. Y, en este caso, es utilizado para crear islas flotantes. Aparte de eso, las casas igual están hechas con este material. Muy, muy interesante el uso del papiro. Y aquí, ¿cuánto nivel hay de Totora para que se pueda mantener la isla y que no se mueva? Muy bien. Entonces, aquí, constantemente, para mantener en flote la isla, se renueva, ¿no? Como este material es orgánico, al descomponerse, entonces hay que renovarla, ¿no? Hay que renovar, poniendo más Totoras, más un nivel, más una capa encima, encima, encima. Y así mantiene en flote estas islas. Oye, pero tú me dijiste ayer que tuviera listo el pasaporte porque si llovía y hacía muchísimo viento o un vendaval nos podría llevar hasta llegar a México. A ver, el detalle es aquí, lo que tenemos más problema es el viento. No tanto las olas, porque las olas grandes están en el lago abierto, porque dentro, como vivimos dentro de lo que es de la reserva, área protegida por el Estado, entonces ahí estamos protegidos de las ondas del lago, pero menos no de los vientos. Así que hay que poner bien los anclas para no que se muevan estas islas. Ah, ok, ya me resolvió una de las dudas. Al estar flotando en el lago, me quedaba la duda de cómo pueden estar en un solo lugar. Pues tiene anclas para que no pueda andar navegando por el lago Titicaca. Tengo entendido que es compartido el lago entre Bolivia y Perú. Entonces, pues en algún momento, si andan navegando, pueden llegar a las fronteras igual de Bolivia. Si no lo pones buenas anclas, tal vez al día siguiente amanecemos en el lago boliviano, también podemos tener problemas con el pasaporte, el dinero también, soles, pero bueno, con el peso boliviano también es un problema. O sea, es decir, uno ve nomás aquí la estructura, pero realmente está súper amarrada. Exactamente. Tiene siete anclas que tiene esta isla. Eso es lo que protege para que no se mueva de un lugar a otro. ¿Tu isla más o menos cuánto mide? Más o menos 600 metros cuadrados. ¡Wow! Está grande. Quiero decirte que aquí Félix es de las que tienen las islas más grandecitas y más bonitas. De hecho, tiene su mirador allá, tiene ahí para que te tomes la foto. La creatividad para construir las casas no simplemente es para que se vean bonitas. Mira, ahí el nivel de esa está más arriba que la totora del piso. ¿Por qué motivo? Muy bien, esta manera de poder ir a construir un poquito más arriba es a causa de una enfermedad que padecemos aquí. 60, 70 años nosotros obtenemos lo que es el reumatismo a causa de la humedad del lago. Entonces, es por eso que nosotros lo ponemos las habitaciones un poco más arriba del nivel del piso para aislar la humedad del lago. ¡Wow! ¡Qué interesante! Igual trae algunas complicaciones en la salud de vivir prácticamente toda su vida sobre estas islas flotantes. La humedad, pues, le sale afectando con las reumas. Pues sí, está bastante interesante. ¿Y cómo han ido tratando de solucionar el problema? Que sería como que elevando las casas para que la humedad no esté tan en contacto con la persona y a la larga, pues, disminuir el riesgo de esta enfermedad. Bastante interesante este dato. En este caso, también estamos cuidando que si llueve o lo que sea, pues, estemos aquí también protegidos. Pero, a ver, ¿y qué sucede cuando le estás poniendo más y más totora aquí y llegamos al nivel de la casita? Muy bien. Ese es el momento principal. Esta habitación se mueve a un lado y luego lo pones más plantas, un poco más arriba, obviamente que va a quedar un poco más arriba, y lo vuelves a poner la habitación ahí, ¿no? Para que se mantenga un poco aislado del nivel del patio, arriba. ¿Tu isla qué edad vendría teniendo? Ahorita tiene más o menos 7 a 8 años la isla. Cuando tenga 50 años, ¿qué altura va a tener? Como esta planta es orgánico, conforme van descomponiendo, se le está colocando encima más plantas. Ah, perfecto. Más plantas. Entonces, la misma naturaleza lo descompone y también nos da la misma planta para poder obtener y para poder mantener en flote la isla. Perfecto. O sea, el nivel siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser un nivel lo mismo. En la parte de abajo se está descomponiendo y tú estás creando en la parte de arriba. Exactamente. ¡Wow! Para saber toda la isla. Qué interesante, prácticamente se la han ido ingeniando y han ido adquiriendo conocimientos para poder mantener a flote real estas islas. Pues lógico, al ser un material orgánico y estar en contacto con el agua, pues se va desintegrando y se va reciclando. Entonces, es un constante reciclaje y van renovando igual el suelo o el piso de esta isla. O sea, es bastante interesante e impresionante. La historia tendrías que venir con Félix y que él te explique, porque no alcanza un video de 10 minutos para decirte todos los detalles. Simplemente lo más importante, así como el resumen, es lo que te estoy mostrando. En el siguiente video, Félix nos lleva a navegar sobre el lago y nos cuenta algunos secretos muy interesantes. Si no has visto los videos de este viaje maravilloso por Perú, realmente te estás perdiendo de una gran aventura. Suscríbete, compártelo, dale like a navegar sobre el lago. ¡Qué interesante! Yo voy a continuar viendo el canal de Santiago DiCross. Vamos a continuar viendo sus videos. Si quieres ver más sobre este lago títica que hay sobre esos demás videos de Perú, está bastante interesante la narrativa, cómo te va guiando Santiago DiCross en estos viajes que está teniendo. En el caso de Félix, realmente, felicitaciones, narras, explicas. Félix, explicas muy bien sobre tu cultura, sobre cómo está construido sus casas, su isla. Es un privilegio, un agasajo en determinado momento poder platicar con él, con Félix. Realmente sí invita a poder visitar este lugar y poder hospedarse con él. Entonces, realmente es espectacular los paisajes, el lago títica acá. Suscríbanse al canal de Santiago DiCross. Y en mi caso, hasta aquí hemos llegado con este video. Muchas gracias a todas las personas que continúan viendo los anteriores videos, que le siguen dando like, que siguen comentando. Muchas gracias. Y pues nos vemos para el próximo video.